Oye, bueno, lo que sí obviamente tenemos nosotros para contarte, y lo habíamos dicho antes de la pausa comercial, realizadores penquistas, realizadores locales van a postular a fondos, ¿sabes para qué? Para realizar un documental sobre Patricio Más. Queremos preguntarle los detalles, queremos conocer obviamente el desarrollo de este trabajo. Hoy nos acompaña Julio San Martín, director del documental, periodista además, y Juan Fernández, director del documental y comunicador de audiovisual. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy bienvenidos. Muchísimas gracias, una vez más. Oye, contémosle un poco a la gente de esta iniciativa, de desarrollo de este proyecto. Bueno, esto obviamente nace tal como tú decías, que necesitamos que se potencie la zona culturalmente, como siempre ha sido, pero con algo muy importante que tiene que ver con el señor Patricio Más, que es un gran escritor, un gran compositor, tremendo personaje de la cultura nacional, y tanto así que ha sido postulado dos veces al Premio Nacional de Literatura y además de la Música. Entonces necesitamos potenciar eso y afortunadamente tenemos la amistad con ellos, él y su esposa y tenemos toda la gana y toda la potencia para hacer esto. Siempre he dicho yo que en nuestro país, si en el cierto hay un gran trabajo cultural, necesitamos mostrar a nuestros referentes. La única forma de que los niños, los jóvenes se interesen obviamente en leer, en escuchar nuestra música, es a través de nuestros referentes. Son nuestros ejemplos a seguir, son aquellas personas que nos demostraron que desde esta tierra se pueden hacer trabajos culturales importantes. Y en este caso, bueno, Patricio Más es una persona con mucha historia, ni hablar obviamente de su trayectoria, que es reconocida, no solo nacional, sino también internacionalmente. Y en ese sentido, bueno, ¿ustedes cómo quieren enfocar este trabajo? Bueno, por favor. Bueno, o sea, el enfoque que nosotros le queremos dar, o sea, bueno, yo creo que la motivación personal es mostrar a la gente, bueno, lo que tú decías, que artistas tan, no sé, muy reconocidos, son de esta tierra y hacen carreras en Francia, en Europa y todo eso. El tema es que, o sea, lo queremos enfocar como un valor nacional que pueda inspirar también a realizadores locales y artistas locales a hacer cosas pensando siempre en grande, o hacer cosas pensando en poder llegar afuera y hacer las cosas bien como lo hizo, no sé, Patricio, porque está reconocido a lo mejor. Pero va a ser un enfoque desde su vida, desde su historia, desde su trabajo, ¿cómo se va a enfocar? Su vida y obra. Ya tenemos el teaser en la web, Patricio Mández de la Cordillera al Mar, un juego de Arriba de la Cordillera, uno de sus grandes temas que cumple 50 años y también porque en la actualidad vive en Concon, o sea, en el mar. Hacemos una gran trayectoria ahí a través de las imágenes, hemos ido a su zona, a Nacimiento, que le mandamos un saludo a todos los grandes personajes de esa zona, esa tierra que es preciosa. Hemos estado grabando ahí con él, la casa donde él vivió, el lugar, hemos estado en su hogar, en Concon, hemos estado en ferias del libro, todas las facetas, en escritores, músicos, hemos estado en recital, Juan ha estado en el homenaje que le hizo a Intigimani en Santiago, grabando. Entonces estamos abarcando todo, tenemos pensado en el proyecto de viajar a Cuba, estar en Ginebra, perdón, estar en París, grabando también sobre su vida junto a su esposa. Sabemos que el desarrollo muchas veces de estos proyectos y la autogestión realmente se transforma en un problema y por lo mismo hay que, yo creo que aprovechar por supuesto todos los fondos que existen al respecto y ahí es donde muchas veces hay ideas que quedan solo en ideas, por temas de financiamiento, que quedan solo en eso, que no se pueden materializar, que no se llevan a cabo, que son ideas brillantes pero que finalmente no cuentan con el apoyo porque de repente cuesta un poco, sabemos que no se valora como corresponde, a pesar de que hoy en día se ha profesionalizado mucho más y se ha posicionado de mejor manera tanto el trabajo audiovisual como el cine regional también. Tenemos distintos festivales, tenemos talleres, las mismas carreras que han ido ampliando por supuesto su, no sé, su campo. Creo que ustedes están postulando ahora a un proyecto justamente en relación a esto, o sea, tratar de poder sacar a flote el producto regional. ¿Cómo lo han hecho con el proceso de poder financiarlo, de la autogestión? O sea, el tema de financiamiento la verdad es súper cerrado, por lo que tú dices que es difícil conseguir fondos más de todo en la empresa privada, qué sé. Acá el único financiamiento que puede haber es el tema del fondo audiovisual que va a postular ahora, porque de otra manera no... No hay cómo materializarlo en términos de recursos, viajes, en fin. Ahora nosotros partimos, disculpa, partimos, tal como decía mi colega delante, de forma muy grande, pensamos en grande. No quisimos hacer un documental de la zona quizás que es muy valorable, o de la empresa, o de lo que está pasando con la naturaleza. Si no quisimos arriesgarnos con un personaje gigante. En esa línea, queremos nosotros, bueno, invitar a la gente que conozca el trabajo que se está realizando, como tú bien lo dices, no es un material sin desmerecer evidentemente lo que se hace en la zona, no es un documental pequeño. Se está pensado en un documental que se puede presentar incluso a nivel internacional. Tenemos el teaser, ¿vamos a verlo? Lo comentamos. Lo que había de música eran dos pianos que tenían, uno mi madre que era concertista al piano, y otro mi padre que era pianista de jazz. Ellos nos sentaban allí, éramos cinco hermanos, nos metían al medio, y uno vuelto para allá y el otro vuelto para acá. Entonces mi madre tocaba por partitura, y mi padre la seguía en jazz, mirando para otro lado. Y nosotros vivíamos estudiando y pensando y recogiendo lo que era la música, comprendiéndola de a poco. En un programa de televisión de TVN con Felipe Camiruaga tuve el honor de conocer a Patricio Manz, por teléfono. De ahí nos conocimos personalmente, pero fue cuando interpreté esta maravillosa canción que me golpeó, porque habla de nuestra historia. Yo he escribido estos 10 libros sobre los mapuches, las matanzas mapuches, la cultura mapuche, y cosas de mapuche. Y además mi madre fundaba escuelas en territorio mapuche. Su impacto es inmediato, profundo, emotivo. Y por eso me pareció que su vinculación con la tierra me permitía considerarlo un mapuche, una persona, gente de la tierra. Llevo a Cuba, me recibe Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Y Silvio me iba a ver todos los días, durante un año y medio, fue todos los días a verme a las 11 de la mañana, y se iba como a las 8 de la noche. Y se le dije, mira, esto salió después que te fuiste anoche. Me quedé hasta las 12 de la noche escribiendo. Es un portento de la creación en Chile, y yo creo que vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Quienes lo conocemos y quienes lo amamos, por así decir, muy sinceramente sabemos que Patricio es de los más grandes artistas que ha dado a nuestra tierra. Él es poeta, él es compositor, él es cantante, él es chileno, Patricio Man. Quiero que me recuerden así. He querido lo que he hecho, y he hecho lo que he querido. Un recorrido por la trayectoria, por los homenajes, por la voz también de reconocidos artistas que hablan sobre Patricio Man y la importancia obviamente de él, no solo como artista, como gestor, como referente cultural. Claro, es un tremendo personaje arraigado en la zona, que tiene que lanzarse de minero, por ejemplo, en Lota. Está muy arraigado en la ciudad, que se dedicó a la prensa, en la ciudad fue periodista, estuvo en la Universidad de Concepción, y de pronto logra la fama que tiene. Y llega a lugares insospechados, con personajes insospechados, por ejemplo, que el señor, que el gran tenor, Tito Beltrán, haya cantado un tema de él, significa que lo sube a la categoría de la lídica también, los temas que son populares del folclore chileno. Claro, y que lo reconocen. Claro, que de esa manera lo reconoce y lo homenajean también. Entonces, estamos muy contentos, tenemos mucha confianza en este gran proyecto, porque es un tremendo personaje. Te quiero contar, por favor, que este gran proyecto lo tenemos, somos tres personas que lamentablemente no pudo estar acá hoy día, que es Juan, que les habla, y Constanza Berling, a la que le mandamos un cariñoso saludo, gran amiga de nosotros, y no pudo estar en esta oportunidad. Claro, y que nosotros esperamos, bueno, a partir de lo que usted pudo ver hoy día en este teaser, de lo que obviamente nos han podido contar, y de poder, yo creo que conocer un poco más, insisto, a nuestros artistas, en el sentido más propio de lo que es la palabra, artistas, expresores de cultura, personas que obviamente construyen un espacio para que otros también puedan seguir conociendo, para que puedan aprovechar y disfrutar de la música, también de obviamente sus trabajos literarios. Les agradecemos hoy día, Julio, Juan, para que obviamente les vaya muy bien, éxito en este proceso, y ojalá lo podamos ver muy pronto. Si, ¿hay alguna fecha de tentativa? No, todavía no, tenemos que ganarnos el proyecto y viajar a Europa, grabar, y de ahí vemos la avant-premiere, el estreno. Ahí nos cuentan después. Tenemos dos documentales, así que estamos atentos, y quizás podamos estar acá de nuevo, porque justamente con el señor, que es Tito Beltrán, también le estamos haciendo el documental. Éxito, ¿eh? Buenísimo. Solo para bien para ustedes. Gracias, me sentí. Gracias, muy bien.